Loquito por bestia mi vera, cariñito mío Mirando pa'l cielo suspiro que tengo una novia Señora y señores que quita el sentido Coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropearle Con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la despeina el levante Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado De una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero La misma imagen de su madre Rosarillo y el pelo negro de su padre el Nazareno Celos, yo tengo celos Que me envenena cuando gritan a los vientos Que eres la novia del mar Tengo una novia, señores Que tan solo cojo mirarla Va robando corazones